Ya vamos Claro que si hay que dar unas sonoras con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes Si quieren pedir una canción, una melodía con mucho gusto se la complacemos, sale Seguimos avanzando, todos a bailar ¡Ey! ¡Y todos a bailar! ¡Eso! ¡Vaya te lo santo! ¡Júpe! ¡Jeje! ¡Eso! ¡Vaya te lo santo! ¡Vaya te lo santo! ¡Eso! ¡Suelo bonito! ¡Uh! ¡Eso! ¡Eso suena bonito! ¡Jajajaja! Besos para mi compadrito A San Antonio, San Luis Potosí, Familia Santiago, Larraga ¡Saludos! Claro que sí, ahí quedó Seguimos avanzando a más ritmos de cumbia Para que bailen y se la pasen De lo mejor en esta bonita noche Seguimos avanzando Se llama Sabor a Duras ¡No suéltale, compadre! ¡Dicen! Todos a bailar Los invitamos al centro de la pista ¡Sí! Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Cumbia, cumbia! ¡Sabor a Duraslo! ¡Sabor a Duraslo! ¡Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Sabor a Duraslo! ¡Sabor a Duraslo! ¡Sabor a Duraslo! ¡Y ahora, viene el sabor! ¡Jeje! Allá en Ciénaga de Flores Valle del Carrizal A Barrotes Eric, familia Hernández Sánchez ¡Yo los saludo! ¡Claro! Allá para Victoria Saray Alma Yuliza Bautista Martínez ¡Saludos! Para Esther Luciano Bautista ¡Saluditos cordiales! Hermelina Bautista Catarina ¡Saludos! Lidia Martínez de la Cruz Para toda la raza de Tachichirco ¡Saludos! ¡Upa! Lidia Martínez de la Cruz ¡Claro! Tachichirco ¡Eso! ¡Húmale! ¡Ey! Y el saludo musical va para mi gran amigo Juan Juan Pérez Lucas, Izcatepec, Veracruz Claro, la producción es Juan Mix, Juan Mix, Juan Mix ¡Viva! Claro que sí, hay que dar a las cumbias bonitas Seguimos avanzando con más Queremos que sigan bailando, disfrutando de esta noche Claro que sí, la música del masivo de Minasco Compadre, ¿qué tenemos por ahí, compadre?